voy a hacer tres dibujos y esto me van a planificar si el uno entonces cualquiera más lindo les voy a mostrar porque hizo uno ya que voy a hacer los otros dos miren este es uno a los dibujos los hago con lápiz bueno este es el dibujo yo lo hago con lápiz yo lo hago con lápiz y con esto tipo el dibujo vino para que quede y eso aquí tenemos el siguiente dibujo que va a ser una persona también así y ahora no sé si hacerle tipo acá y voy a hacerle como acá algo así una falda pantalón pero aquí segunda parte y después haré los otros dibujos porque no sé qué hacer voy a hacer algo así pero si